El sindicato Manos Limpias tiene previsto solicitar este jueves al juez del caso Noos, José Castro, las declaraciones de la renta de la infanta Cristina. Con esta actuación, Manos Limpias quiere garantizar que el juzgado dé el mismo tratamiento a todas las personas investigadas en el caso. La actuación da este paso después de que el juez haya incorporado a la causa las diez últimas declaraciones de la renta del duque de Palma. Iñaki Urdangarí multiplicó sus ingresos de 30.783 euros a más de 500.000 euros entre los años 2002 y 2009, mientras que a la hora de hacer la declaración de cada uno de esos diez años le salió a pagar poco más de 100.000 euros. No sé, debe estar en la contabilidad. Esto es fácil. No se lo dirá la contabilidad. Es tan fácil como ver la contabilidad, el depósito de cuentas de una sociedad. Es público el de cualquier sociedad desde hace muchos años, desde que se aprobó el reglamento y la ley de sociedades. El año más álgido para Urdangarín como presidente de Noos fue en 2005, cuando percibió hasta un total de 54.800 euros, mientras que abonó Hacienda 1.803. Los ingresos ascendieron de forma considerable en 2006, periodo en el que el duque dejó el Instituto Noos y pasó a ser consejero en Telefónica Internacional, llegando a percibir en 2009 más de 500.000 euros. Después de que la Audiencia Provincial de Baleares haya dejado sin efecto la imputación de la infanta Cristina, el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, ha aprovechado algunos de los argumentos empleados por la Audiencia de Palma en su decisión de desimputar a la infanta para reclamar que su mujer quede fuera del proceso.